Hemos tenido algunas conversaciones para saber cómo va a ser este sistema de la transmisión de datos y tenemos una gran preocupación a partir de que se ha hecho un simulacro y hemos sabido que solamente el 33% de ese simulacro fue efectivo, es decir, realmente es una gran preocupación la que tenemos y tenemos conversación permanente con los representantes nacionales del Frente de Todos y se están planteando presentaciones a los efectos de modificar el sistema o levantarlo al sistema más allá de que sigue vigente el acta de escrutinio en mesa y el acta de escrutinio del presidente con los que se van a realizar para evitar el conteo definitivo. Sin ninguna duda, el resultado final cuando se realice el control de la mesa va a ser el efectivo y coincidencia con lo que ocurre. Pero esta transmisión de datos con la probabilidad de error que tiene puede llevar a una gran confusión y anoche o ayer lo estaba explicando claramente el doctor Landa, el apoderado nacional, de los riesgos que entraña esta información al menos errónea, como ya ocurrió en otra oportunidad, de que los datos fueron entregados en forma discriminatoria y daba un resultado a determinada hora y finalmente, en hora de la madruga, el resultado real había sido otro. Esto es realmente lleno de preocupación. En la provincia de Catamarca habría problemas en algunos lugares donde no se puede hacer la transmisión efectiva como se pretende sino trasladar desde un centro educacional a otro centro educacional donde tenga posibilidades de la transmisión de datos y esto es la verdad que preocupa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!